¡Gracias por ver el video! Y también, ¿verdad? Disculparme porque está algo lento porque se llama el micro, ¿verdad? El que estoy grabando y se pone al correcto. También disculparme por la calidad, ¿verdad? Que estoy subiendo, ¿verdad? Que sería de 240 píxeles y luego de más de 360 píxeles. Así que me pueden disculpar por eso, ¿verdad? Ya más adelante, primero Dios, vamos a probar un celular mejor y vamos a grabar mucho mejor, ¿verdad? Así que vamos a ver ahorita la Revium del Mox, ¿verdad? Que te trae, que tiene, que lo que tiene es toda la armadura completa, otro traje completo de Goku. También te trae los ítems que serían los ítems de poder, ¿verdad? Te trae todos estos ítems y están muy bonitos, ¿verdad? Ahora le vamos a poner lo que se llama la armadura para que tú veas lo que lo da la armadura, ¿verdad? Los cambia total todo el skin, ¿verdad? Todo el skin los cambia. Así que los vemos como Goku, como estás viendo ahí, como Goku, ¿verdad? También lo que te proporciona esta armadura sería lo siguiente, ¿verdad? Lo siguiente sería lo que te proporciona es velocidad número 3, ¿verdad? Salto elevado 5, resistencia 2, ¿verdad? Recuperación 5. También te añade otros corazones abajo, como estás viendo, ¿verdad? Por el corazoncito amarillo. También lo que te trae, que te mencioné, ¿verdad? Te trae lo que se llama los poderes, ¿verdad? Los poderes, así que te trae los poderes, que serían esto, ¿verdad? Yo no lo voy a tirar porque se me puede clachar, ¿verdad? El Blow Blancher se me puede trabar. O también se me puede sacar del Blow Blancher. Así que ahí te lo dejo para que tú lo pruebes y para que veas qué bonito es... Wow, creo que veo un crimen ahí. Qué bonito es experimentar todo esto, ¿verdad? Así que vamos a hacer lo siguiente también. Que vamos a ir por esta portita. Abrimos lentamente, ¿verdad? Y vamos a cerrar. ¿Por qué? Porque vamos a tener una épica batalla, ¿verdad? Con un ser de Dragon Bocheta. Que siempre ha sido el enemigo más fuerte, se puede decir, de Goku, ¿verdad? ¿Qué sería? Vamos a ver estas cositas también, ¿verdad? Que están aquí. ¿Qué sería más o menos, verdad? Que el poderoso Freezer, ¿verdad? Así que vamos a spamearlo. Pero primero lo vamos a hacer de noche. Ya que Freezer está basado por un zombie, ¿verdad? Así que se quemaría fácilmente. No lo vamos a hacer completamente. Solo vas a ver cómo es resistente. Y te puede pegar. Como estás viendo, te puede pegar. Y vamos a pegarle nosotros también, ¿verdad? Vamos a pegarle para que veas que sí se puede morir, ¿verdad? Solo que sí cuesta un poquito, ¿verdad? Ahorita está blagueado porque mi teléfono, como te dije, está grabando. Y no soporta mucho, muchas cosas abiertas, ¿verdad? Así que lo dejo hasta aquí el gameplay. Espero que te haya gustado. Si te gustó, suscríbete, dale like, ¿verdad? Comenta, ¿verdad? Comenta, ¿verdad? Y bueno, nos veremos hasta el próximo video, ¿verdad? Hasta la próxima. Bye, ¿verdad?